Tú eres una saca, te maté, tú, tú eres un heroico, un heroico de papel, de papel Tú eres una saca, te maté, tú, tú eres un heroico, un heroico de papel, de papel Por eso es que me quillo con palomos como tú, yo prefiero ser un platino agresivo que una saca